El número de inmigrantes venezolanos en Latinoamérica pasó de 89.000 a 900.000 personas entre el 2015 y el 2017, lo que representa un incremento de más de 900%, informó la Organización Internacional de las Migraciones. Pero a nivel mundial, la inmigración venezolana creció entre el 2015 y el 2017 casi un 110%, al pasar de 700.000 personas a un millón y medio. Es una de las mayores crisis migratorias que se ha vivido en los últimos años, dijo Joel Milman, portavoz del Organismo Internacional de las Migraciones. Casi la mitad de los inmigrantes que se encuentran en Sudamérica han recibido estatus temporales y permisos de residencias. Más de 170.000 han pedido ser considerados solicitantes de asilo en todo el mundo.